Bienvenidos a un nuevo video Easy, una noticia que estremeció esta mañana. Es el fallecimiento del actor Diego Berti. A las 3 y 27 de la madrugada, la unidad de bomberos recibió una llamada de un cuerpo en las afueras de una cochera de un edificio. Al llegar, se trataba del compositor Diego Berti, quien cayó del piso número 14, donde tiene su departamento. Fue encontrado con múltiples lesiones y trasladado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, donde confirmaron su partida a las 4 y 10 de la madrugada. Sus colegas en la actuación confirmaron que el actor era muy alegre y además un buen amigo. Pero semanas antes de esta terrible noticia, el actor confesó que era una persona muy antisocial. ¿Que te gusta vivir encerrado en tu casa? ¿Eres bien antisocial? Yo he sido siempre antisocial y es más, ahora con la pandemia fui sumamente feliz porque pasé de ser un anormal a un normal. Esa fue nuestra normalidad durante mucho tiempo. Porque ya nadie salía de su casa. Me gusta mucho mi casa. Para mí mi casa es un templo. Nadie se imaginaría esta tragedia con el actor Diego Berti, quien hace poco retornó a la música bastante emocionado. Nadie conoce cuál es la situación exacta de esta tragedia, pero quieren recordar al actor de la mejor manera. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.